Tratamiento depilatorio con Rolón, el sistema de depilación patentado más imitado del mundo. Acomodar al cliente boca arriba colocando un cojín debajo de la cabeza para favorecer su relajación. Arroparlo de manera que no se invada su intimidad. Iremos descubriendo parcialmente en función de la zona a depilar. Aplicar gel prepil Starpeel en labio superior para limpiar y preparar la piel. Aplicar la cera con el Rolón facial dividiendo el labio en tres partes. Retirar con bandas higiénicas Starpeel. Finalizar aplicando crema ácida Starpeel con el fin de reequilibrar la piel. Aplicar gel prepil Starpeel. Aplicar tiras a lo largo de la pierna con el Rolón seleccionado según el tipo de vello y piel en el sentido del crecimiento del vello. Retirar con bandas higiénicas Starpeel tirando enérgicamente en la dirección opuesta al crecimiento del vello. El tirón deberá ser rápido y firme. Es conveniente ir acomodando al cliente en función de la posición necesaria para la depilación. Es importante sujetar bien la zona durante el tirón para evitar molestias. Flexionar ligeramente la pierna para depilar la rodilla en tres partes. ¡Gracias! 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 Aplicar gel prepil Starpeel. Depilar la zona de la axila en tres partes con tiras estrechas para minimizar la tracción que ejerce la banda. Aplicar Mousse Posepil Star Peel que proporciona efectos calmantes y retarda el crecimiento del vello. Ayudar a girar al cliente para colocarlo en la posición adecuada. Retirar con bandas higiénicas Star Peel tirando enérgicamente en la dirección opuesta al crecimiento del vello. Ayudar a girar al cliente para colocarlo en la posición adecuada. Aplicar las tiras en diagonal en la parte interna del muslo, siguiendo el crecimiento del vello, ejerciendo con la otra mano una ligera tracción para tensar el tejido. Una vez terminada la depilación, aplicaremos ampollas Posepil Star Peel y a continuación el aceite Posepil Star Peel, realizando un masaje final de vaciado combinado con drenaje para activar la circulación y eliminar posibles restos de cera. De esta manera calmamos, tratamos y regeneramos la piel, devolviéndole su protección natural. Gracias a este tratamiento que combina técnicas de depilación y masaje, nuestro cliente obtendrá una excelente sensación de bienestar y belleza. Debemos aconsejar a nuestros clientes sobre cómo mantener la hidratación de la piel, evitando el enquistamiento del vello. Para ello recomendaremos, en función del diagnóstico personalizado, Musse Posepil Star Peel o Herpuller Star Peel, solución vellos enquistados.